La instalación de UPM en Uruguay nos plantea el desafío de tener gente formada para poder participar de un proyecto tan importante. Se lo pregunto porque recuerdo que en su momento, cuando se dio toda la discusión con Argentina, pasaba también una situación un poco extraña que era que algunos técnicos, Finlandia debió contratarla, la empresa UPM debió contratarlos en la propia Gualeguaychú. Recordemos que Uruguay fue un país que en la década de los 90 sufrió un proceso de desindustrialización y en ese proceso de desindustrialización hubo gente que no se formó. Y llega una inversión en 2003, 2004, 2005 muy importante que implicó que la empresa debiera contratar afuera. No, no, claro. Aquí lo que se trata es de generar ya con tiempo las mayores oportunidades a los jóvenes uruguayos para que ocupen los distintos puestos de trabajo, no solamente en el emprendimiento de UPM, sino también en otros emprendimientos que se están desarrollando. En realidad en Finlandia fue un paquete bastante intenso, muy intenso también, pero muy complejo, porque tocó la educación, tocó la formación docente, tocó las políticas sociales, tocó las políticas de innovación y educación, cómo se desarrollan en forma conjunta los centros educativos y empresas, pero también dentro del conjunto de universidades con las cuales estuvimos trabajando, particularmente estuvimos trabajando con uno de los referentes o los equipos referentes que construyeron los perfiles profesionales para un emprendimiento de este tipo dentro de la propia Finlandia. O sea, eso también es un elemento importante para poder acercar posiciones y tiempos en función de las propuestas educativas que sostenemos en el país, las distintas áreas vinculadas con este tema, con los que ellos ya discutieron y analizaron y establecieron como perfiles profesionales para emprendimientos de este tipo. ¿Y qué perfiles profesionales se necesitan? Son diversos, porque se ha analizado la cadena en todo su conjunto. Acá tienen que ver temas vinculados a lo que tiene que ver la parte de viveros, tiene que ver toda la parte de logística y transporte, tiene que ver toda la parte de procesamiento, tiene que ver también toda la parte vinculada a la agroindustria en todas sus dimensiones. ¿Y es necesario formar gente en esa materia? Y porque en realidad este emprendimiento de UPM no solamente es el más grande para Uruguay, sino que es el más grande de Finlandia, fuera de Finlandia. Entonces también ellos están muy expectantes con este proyecto y también están muy interesados en poder tener articulaciones de carácter conjunto para poder ir de alguna manera desarrollando las capacidades que se entiende va a requerir una planta de estas características. ¿Y usted puede dar un número de cuántas personas se pueden formar o es necesario formar para cumplir con estos requisitos? Para tener una idea. No, son miles, ¿no? Son miles en distintos... Solamente si miráramos la parte de transporte, lo que va a crecer el transporte y por tanto la necesidad de manejo de una logística y desde choferes y todo lo que involucra al movimiento en las distintas ciudades y comunidades por las cuales esto atraviesa, es enorme, ¿no? O sea, tenemos que estar pensando que este movimiento concentra gente en lugares donde hoy no está, hay que estar pensando en escuelas en lugares donde no hay, hay que estar pensando en centros educativos de media potenciados porque la escala que tienen es para la realidad que vive la sociedad hoy y va a crecer un número muy importante varias de estas localidades en población. O sea, es una logística compleja, ya lo venimos trabajando hace muchos meses con distintos actores, fundamentalmente con OPP, que es quien está a cargo de direccionar todo esto. Bueno, y ahora llegó el momento de aterrizar todos esos proyectos en acciones reales. Ya nos venimos preparando hace mucho tiempo, tenemos reuniones con el equipo de UPM aquí ya hace muchos meses. Bueno, estábamos esperando que se procesara, se avanzara, digamos, en este acuerdo para ya poder acelerar eso. O sea, ya en las próximas semanas, también con la Embajada de Finlandia como un gestor relevante en el lugar, ya vamos a estar intercambiando a través de conferencias, pero luego con elementos presenciales de distintos tipos de actores técnicos en Uruguay. ¿Quiere decir entonces que va a haber inauguración de escuelas o puede pensar por ahí? Ah, sí, sí, va a haber que generar escuelas, va a haber que ampliar, tanto escuelas como centros de media, y va a haber que desarrollar también o profundizar algunos perfiles profesionales de las áreas técnicas, sin duda. Ahí tenemos, en Paso de los Toros, nosotros tenemos un acuerdo muy importante con UTE, una de las centrales, de las dos que dispone de formación UTE en el país, una de las más grandes, está ubicada al lado de la UTE de Paso de los Toros, un despliegue enorme, es un acuerdo que ya hicimos hace algunos años. Eso va a ser muy importante como base de trabajo. Pero bueno, después, de alguna manera tenemos mapeada toda la región y ver cuáles son las necesidades y ya cómo aceleramos los procesos para, en los tiempos que tenemos antes de que esto comience a operar en la magnitud que está prevista, tener todo ya analizado y planificado previamente. Sí, se puede decir que UPE me ha dicho, en dos años deciden la inversión, y en algunos aspectos se podrá decir que falta mucho, pero para los aspectos vinculados con la educación no falta absolutamente nada, porque dos años es muy poco tiempo. Nosotros ya, en perfiles profesionales específicos, comenzamos ya el año próximo, y en todo lo que tiene que ver la instalación de nuevas infraestructuras... ¿Cuál es en particular? ¿Cuáles son esos perfiles? Y ahí es muy variado, no es muy variado, está muy vinculado a toda la parte de instrumentación y control, el manejo de plantas, esas características requieren ese tipo de conocimiento. Toda la parte eléctrica, electrónica, toda la parte de informática, toda la parte de mecatrónica vinculada a estos sistemas, toda la parte de perfiles también para todo el manejo de lo que tiene que ver con la parte forestal y toda esa logística a desarrollar. Y usted dice que ya para el 2018 se van a abrir esas carreras, ¿y hay gente capacitada para dictar esos cursos? Se viene trabajando, la escala, digamos, ahora lo que cambia es la escala y por supuesto la puesta a punto de los perfiles que estamos generando en determinadas áreas y los que claramente una planta, digamos, con la modernidad que ella presenta seguramente requiere algunos ajustes. Sí, porque en la UTU lo que suele pasar cada año es que hay con una demanda insatisfecha, hay mucha más gente que requiere, bueno, en algunas áreas, ¿no? Sí, sí. Hay mucha más. Entonces usted dice, bueno, ¿se va a abrir esto? ¿Es una oportunidad? Seguramente va a haber muchos jóvenes que se quieran acercar. ¿Se va a poder dar respuesta a todos los jóvenes uruguayos que se quieran acercar a estas carreras? Y es el esfuerzo en el que estamos, ¿no? El crecimiento de UTU ha sido absolutamente enorme, ¿no? Además del número, además del número de estar en orden de los 100.000 estudiantes, además del número es qué están estudiando. Hoy los jóvenes de UTU no están estudiando lo mismo que estudiaban hace 15 años atrás, en absoluto. Sí, 12 años atrás. Hay un cambio también en la matriz respecto a qué formaciones están recibiendo dentro de UTU y qué proyección tiene esa formación de futuro. Sí, el desafío es permanente. Pensemos que la escala de Uruguay es compleja respecto a que esto, cada vez que se abre un grupo en un lugar requiere de docentes especializados. Ahí también hay una debilidad y bueno, tenemos que tratar... ¿Tenemos esa debilidad? La debilidad la tenemos, en la educación la tenemos en todo el lugar. La tenemos en primaria, en secundaria, en UTU, en formación docente. ¿Y Finlandia en qué contribuye en ese acuerdo? ¿En qué contribuye? Bueno, en la parte de formación docente es muy importante el acuerdo que se ha hecho también en conjunto con ANI para poder llevar adelante distintos poblados y pasantías, ¿no? Estudiantes de ellos, estudiantes de formación docente desarrollando pasantías aquí en Uruguay, como también el intercambio de referentes nuestros allí en Finlandia. Después, vinculado a toda la parte de desarrollo social, digo, esto no solamente es educación, pero en una situación compleja, una sociedad que ha logrado organizar en toda su estructura y que la educación tenga sentido, pero también luego que esa educación se pone manifiesto, tenga respuesta, o sea, el joven con educación tenga oportunidad. Elemento que también es importante ver que hay diferencias con países como los nórdicos, claramente, respecto al proceso que lleva adelante Uruguay, ¿no? Cada vez que traemos científicos a estos estudios, ellos plantean que tenían una expectativa mucho mayor de lo que finalmente se está dando del apoyo a la inversión económica en ciencia y tecnología y se lo planteo porque cada vez que uno dice, bueno, ¿cuáles son los fuertes de Finlandia? ¿Por qué Finlandia es un ejemplo para el mundo? Y uno de los aspectos, no el único, obviamente, uno de los aspectos es la relevancia que se le da a la inversión en ciencia y tecnología. Sí, pero hay una más importante, ¿no? Creo yo que, o tan importante, que es la confianza. O sea, ellos lo que han logrado es un sistema que está blindado. O sea, tienen muchas diferencias, están en transformaciones permanentes. Hoy están en transformación en la formación profesional, pero también en lo que diríamos el ciclo básico nuestro, están en cambio. Pero lo hacen con un respeto, con una prudencia y con un blindaje donde el efecto, digamos, público es permanentemente empujar hacia adelante. O sea, no existe la debilidad ni se toma como un trofeo de carácter político como tal vez lo podemos estar viviendo en el Uruguay de hoy, ¿no? O sea, es algo tan importante, tan importante que es muy cuidado por todos. A pesar de que tienen diferencias de discusiones de distinto tipo y enfoques de qué caminos tomar. Pero lo hacen en los ámbitos que corresponden. Ahí la confianza en los jóvenes es fundamental, la confianza en los estudiantes, la confianza en los docentes es absolutamente fundamental. Y la confianza en que cada una de las comunidades está de su lugar fortaleciéndose para proponer lo mejor para sus niños y lo mejor para sus jóvenes. Ahí, en definitiva, yo creo que tenemos algunas diferencias realmente importantes. Que, bueno, tendremos que, con el correr del tiempo y con más madurez, tal vez todos tener esa capacidad, ¿no? De ver cuál es la mejor estrategia para demandar permanentemente cambios y mejoras. Porque tiene que ser así, tiene que ser así. Pero también con la responsabilidad adecuada de no debilitar este hermoso sistema de educación que ha construido el país. Y que claramente tiene que transformarse, tiene que cambiar. Eso es de acuerdo. Hay que acelerar esos procesos. Pero hay que ver cuáles son los caminos y las estrategias para poder fortalecerlo y no debilitarlo en forma constante. Neto, gracias por haber venido. Ha sido un gusto recibirlo y volvemos a conversar. Quedamos con muchos temas para la agenda. Bueno, sin duda, sin duda hay mucho para conversar. Pero fundamentalmente hay mucho para hacer. Me quedo con eso que usted dice que a partir de 2018 ya algunas carreras que están vinculadas con la instalación de UPM van a comenzar a funcionar. Sí, van a comenzar porque estamos hablando de formaciones que lo mínimo que llevan ese tiempo, un mínimo de dos años para poder estar en los niveles técnicos adecuados. Gracias por haber venido. Ha sido un gusto. Gracias por haber venido.